¿Cuál o cuál es de los siguientes polígonos? Esos son convexos. Un polígono convexo es aquel polígono donde todos, todos, todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Si miden menos que 180 grados, entonces es convexo. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en esta flecha de acá, en el número 2, este ángulo interior mide bastante más que 180. Por lo tanto, ese no es convexo. En el caso de la estrella, la misma idea. Ese ángulo mide bastante más que 180, entonces no. Y en el lado número 1, en este pentágono que nos presentan acá, se aprecia que todos sus ángulos interiores miden claramente menos que 180 grados. Por lo tanto, ese sí es un polígono convexo. Respuesta correcta, alternativa A.